Música Bienvenidos a Tanto Gusto, hay un lugar en esta ciudad donde se para el tiempo y digo se para el tiempo porque es todo tan agradable, es todo tan bonito, está todo tan cuidado, con tanto mimo Santi Gómez, tanto gusto ¿Qué tal, Carlos? Pues ya con ese relax que tiene The Seafood, creo que es algo buscado, que no es algo casual pero sí que es el lugar ideal para desconectar Exacto, bueno, de hecho la gente entra aquí y piensa que está en otra ciudad o que no está en Santiago porque la decoración también te invita a ello y buscamos la manera de que aunque sea pequeñito el local tenga cosas que otros sitios de la ciudad no tienen Bueno, quizás si fuese más grande el local no permitiría ese ambiente como tan íntimo que tiene Está muy bien aprovechado, ¿cuánto tiempo lleváis con el local? Pues ya llevamos un año y medio casi Un año y medio casi, sí que tiene como un concepto como muy british, ¿no? Toda la decoración, toda la idea pero también es cierto que una de las grandes bazas que tiene el Seafood sobre todo cuando viene el buen tiempo es esa maravillosa terraza Sí, de hecho ahora la hemos reformado también con un poco de carácter, digamos, con sillas de director que bueno, te invita también a lo que es un poco el glamour o la esencia del cine o sentirse también diferentes Este es un local que tiene como muchos locales dentro, ¿no? Sirve para cenar, para tomarse unas tapas, para tomarse una copa, para tomarse un vino, un cafecito o sea, es muy difícil ser tan polivalente, ¿no? Sí, a ver, nosotros cuando surgió la idea de reformarlo porque ya lo teníamos con anterioridad lo que queríamos era un local versátil en el que tú estuvieses cenando o comiendo pero alguien a tu lado pues está con una infusión o con una copa Y no pasa nada, o sea, ninguno se siente incómodo A ver, esto no es un local de un chuleto No No, de hecho el nombre de Seafood Bar dice todo menos carne Claro, no tenéis carne, aunque ahí hay una pequeña trampa Sí Una muy pequeñita trampa Sí Que hay que permitirlo, ¿no? Que son las croquetas Las croquetas y bueno, el foie Y el foie Ah, pero el foie no cuenta El foie es como... No, no, es... No cuenta Pero básicamente la carta está hecha toda alrededor de... De productos del mar De productos del mar Qué bueno está lo del foie, es cierto Con todas las tostaditas Viene como una especie de... Como una manzana, ¿no? Manzana caramelizada Conozco bastante la carta del Seafood Y la verdad es que es deliciosa Pero bueno, la base está en... En productos del mar Bueno, de hecho creemos que la tierra en la que estamos El producto que tenemos del mar es el mejor Y en el mercado de abastos podemos ir y encontrar en cualquier momento Todo lo que necesitamos para poder realizar el servicio Claro Existen muchas chorrasquerías Existen muchas... Eh... Parrilladas Entonces... Eh... La idea era diferenciarse Eh... Tomando productos del mar Eh... De buena calidad Y a la vez Eh... Encontrando Eh... Una variedad de bebidas Que en otros lugares no lo hay Y que a lo mejor Te tienes que marchar fuera de Santiago Para poder consumirlas Y aquí se puede hacer Una cosita Yo dije las croquetas Pero en el variedad de croquetas Hay unas que son de jamón Pero hay otras marinas O sea, hay de marisco Sí, de marisco De pulpo a la gallega O sea, sí Sí, o sea Que no es que las croquetas sean solamente de jamón Hay unas que son de jamón Pero es muy variado Bebidas Que tú te referías a las bebidas Que solamente se pueden encontrar aquí Sí Eh... Bueno, de hecho Tenemos una carta Una carta Inmensa de bebidas Y con cócteles Nacionales e internacionales Champanes Un montón de champanes Eh... Smoothies Eh... Batidos Eh... Taremos pequeñas meriendas ¿Qué es esto de chocolates alta calidad? Siempre buscáis A ver Siempre buscáis la alta calidad Porque hay marcas como muy reconocidas Por ejemplo Está Moet, ¿no? Moet Chandon en el Cava Tenéis un Martini ahí Gold Como una cosa súper exquisita Hay unas latas de los peperetes ¿No? De lo mejor Ahí es que me tiras para la tierra Y aparte es bueno Es indudable que los peperetes Es una de las mejores marcas La mejor O la mejor Eh... Y siempre buscáis eso La máxima calidad Sí, a ver Nuestro precio medio Eh... Igual nos Está bastante ajustado Para la calidad que le damos No es un restaurante De bajo coste Pero Eh... Por lo menos la gente que viene Y los clientes Tampoco es prohibitivo ¿Eh? No, no, no Para nada No, no Para nada Sí, claro Pero por lo menos sabemos que Eh... Todo lo que damos Va a ser la máxima calidad Permitida para el precio que lleva Claro No, no, es que hay unos precios Estoy viendo Pero de lo más normales O sea Un... Un... Una copa Un combinado De una calidad Media-alta Pues eh... No llega a los 10 euros Es más Bastante más bajo Está más cerca de los 5 Que de los... A ver si me vas a asustar ahora A la gente No, no, no No, no Y pues tenéis cócteles Eh... Bueno, si tenéis una carta De lo más De lo más variado Tequilas Eh... Espumosos Bueno, esto es estupendo Batidos Tenéis estos batidos Eh... De verduras ¿No? También Sí, porque ahora la moda De cuidarse O para hacer bikini O mantenerse joven O De Depurarse De las noches Largas Entonces la gente Le gusta eso Lo de los batidos Cerráis el ciclo Ya Claro Completamente Le dais la copa Y le dais el batido Hablemos un poquito De... Bueno De la medicina Después De Seafood Bar Que no lo dijimos Estáis en frente De la Alameda Es en unos laterales Eh... O sea, haciendo lateral Con el colegio Rosalía Con el instituto Con lo cual La Alameda En toda esa zona De terrazas La última La primera Si vienes de la zona De la policía Sería la primera Si vienes del Taural Sería la última Ahí está De Seafood Pero como lo dices tú Es muy fácil En este tiempo De identificaros Por esas maravillosas sillas De director De cine negras Donde se ve El logo vuestro Hoy hay dos ejemplos aquí De... De esta maravillosa carta Estas son unas piruletas De zamburiña O unos chupa chups Casi más que... Sí, por la forma Sí De zamburiña Qué bueno Y esto es Claro, el producto El producto Lo desconchamos nosotros mismos Lo rebozamos Con un crujiente Y ahí lleva la salsa De su coral Del coral que lleva La zamburiña Hacemos una pequeña mayonesa Es que te voy a decir Todavía sabe más amar Claro, te iba a decir Santi Te iba a decir, claro Qué pena que habríais Desechado el coral No No, no Está ahí Se aprovecha todo Mmm Pero es que deberís Qué bueno La mayonesa está buenísima Sí, te gusta Te iba a decir Deberíais de vender la mayonesa Con pan simplemente Es que mucha gente dice No, no Déjanos la mayonesa Aunque hayamos terminado Las zamburiñas Porque siguen Siguen mojando Sí O sea, es una mayonesa Qué original Una mayonesa Hecha con el coral Con la propia zamburiña Sí, con la propia zamburiña Buenísima Buenísima Esta sería una idea De algo para picar Porque realmente vosotros Tenéis una carta diseñada Muy para picar Muy para compartir Sí Muy para vivir una experiencia De amigos ¿No? Claro Aunque sea un local así Que parece muy fino O que puede ser de mantel Pero no Nosotros buscamos la sencillez En el sentido del uso De que de repente Esta gente tomando algo Pues dicen Ah bueno Pues ponnos una espiruleta De zamburiña Mientras tomamos el vino O ponnos una pequeña ensalada Y sin problema Ninguno lo pueden hacer O ponnos el foie Hay mucho pensado Para compartir Sí Después analizaremos la carta Quizás en otro programa Hoy era para hacer así Una idea general Nosotros teníamos una idea De uno de los platos A compartir Un día de estos De Con un solecito A ganar De una tarde-noche ¿No? Estar tomándose esto Que está buenísimo Con esa Recordad La mayonesa lleva El coral de la zamburiña Con lo cual Le da un sabor 100% mar Pues tomarse eso En la terraza Es espectacular A ver si Santiago Por fin Ya el sol Nos quiere un poco más Y ya tenemos Esas noches de verano En los que estamos Hasta las 2 o 3 de la mañana Aquí abiertos Disfrutando de la terraza Claro También sabemos que Bueno, esta terraza No sé si a lo mejor Queda bien resguardada Sí, ahora sí Vale Ahora ya la he Bueno Vale, vale Un poco modificado más Y... Digo porque Si de esas noches Hay una O sea, en Santiago De esas noches De poder estar Hasta las 2 o 3 de la mañana No es una cuestión de local Es una cuestión de nuestro tiempo Del tiempo Entonces hay una Que hay que aprovecharla Sí, sí No Y bueno Está resguardada el viento De la lluvia Sí que ya es muy complicado Y ya no Y además no apetece Pero de Cuando no hace Cuando no llueve Digamos así Se está bien La verdad Es un auténtico lujazo Esto sería una idea De otro de los platos Esto sería como una ensalada Sí, es una Mil hojas ¿No? Es una ensalada Con mil hojas Vamos Simula Lo que sería Vendría siendo una mil hoja Y lleva lechuga Tomate Salmón ahumado Y cebolla crujiente Por encima Para darle un poco de toque Lo que es hacer las cosas bonitas Sí, a ver Realmente Puedes ver lo simple En lo que lleva Pero al Colocarlo de esa manera Pues luce más el plato E incluso Todo el mundo Comemos con la vista ¿No? Es como una ensalada Pero mona Sí Sin renunciar A lo que es De sin food A lo que es nuestra asencia Exacto Sí, sí Puede parecer elementos Como sencillos Pero la gracia está En saber Combinarlos Combinarlos De hecho todos comemos Por los ojos Claro Efectivamente Y todo tiene que estar Bien presentado A mí ya me pierde La cebolla La cebolla frita Que tiene por encima Bueno Esto es como una vinagreta Una vinagreta Que es una reducción De módena Con aceite ¿Y cómo se come esto? Santi O sea Directamente hacemos un Sí Si es una persona sola La puede como deshacer Sí O se puede cortar Se corta perfectamente Para dividir Claro Entre una o más personas Está todo Bueno Porque esto Insisto Es uno de los De las máximas Del local Tú lo que quieres es Que sea una experiencia Para compartir ¿No? Que la gente comparta La experiencia De De venir al seafood Nosotros de hecho Nos llamamos Restobar Ajá Porque es una mezcla De bar y restaurante Y restaurante Claro Nuestra idea es Que la gente Venga a consumir Bebidas Y de paso Poder comer Claro Mucha gente Que pasa por delante Piensa que Ah no Esto es un restaurante Entonces no Por lo que es La estética del local Pero en realidad Esto es lo contrario Es un bar Que está abierto todo el día Y aparte Si te apetece Puedes Completarlo Con alguna ración Qué bueno está esto Me alegro Me alegro Que te guste No le sobra La vinagreta ¿No? No Está súper rico Decías nosotros Porque en esta aventura No estás tú solo En esta aventura Estás tú Y está también Javi ¿No? Javi Mi socio Exacto Claro Y tenías muy claro El concepto Los dos O llegasteis A ese concepto Después de mucho dialogar A ver Nosotros dialogamos mucho Conocíamos la zona Conocíamos A los sitios A los que vamos En Santiago Porque nosotros También nos movemos Por ahí Y entonces nuestra idea Era diferenciarnos De los demás Diferenciarnos De los demás En el sentido De Muchas veces Piensas Y dices Bueno Vamos a tomar la lúa Pero ¿A dónde vamos? Entonces Hay muchos locales En Santiago Pero nosotros Especialmente No teníamos Uno como referencia Como que fuéramos Clientes habituales Si no Solíamos variar mucho Probaros diferentes Y nada Los gustos de uno Y los gustos de otro Fue lo que Lo que se transformó De Sifrut Tú hablas de eso De un local De copas De vinos Donde puedas Tomarte Algo La carta de vinos También es Bastante Bastante amplia Incluso tenéis Un vino Que no es un vino De la casa Rompéis ese concepto De vino de la casa Que siempre Se consideraba Como algo Un poquito Menor de calidad Y vosotros Aquí tenéis Un albariño Elaborado Ex profeso Para vosotros Ex profeso Exacto Claro Que es el albariño De Sifut De Sifut Bar Claro No podía ser Porque claro Nosotros pensábamos Un nombre Y decíamos Que le ponemos Pero Lo más lógico Era que le pusiéramos Nuestro nombre Claro De hecho A la gente Ya le gusta Nuestro vino Ya vienen Por nuestro albariño Compran botellas Para llevar a casa Y bueno Es algo que ya Viene con nosotros Que es así como La copa estrella De hoy en día En el Sifut Que es Más Ahora que estamos En un momento De mucho Gin tonic O sea Hay algún gin tonic Bueno a ver Nosotros Elaboramos Nuestras copas Siempre que La gente dice Que parecen macedonías Sí Bueno Esto ya sabes Que es Pero bueno Es como Somos Sobre todo Javi es muy purista En estas cosas Y se dice Que si tiene Que ir así Va así Entonces nosotros No solemos Innovar En lo que se refiere A copas Nosotros decimos Lo correcto Es esto La medida Es esta Con esta porción De tónica Entonces nosotros Servimos esto Si luego el cliente No le quiere algo O quiere un poco Más de alcohol O no Pues nosotros Nos amoldamos En todas las ocasiones Vuestro rango De edad Ya no es un cliente Que quiera Emborracharse Con una copa O sea Lo que quiere Es disfrutar De la copa Todo lo contrario Lo que quiere Es que Nuestra camarera Pues se lo sirva De la manera correcta Quiere Elogiar a la copa Quiere disfrutarla Mientras beba Que tenga El justo sabor Por lo que se elaboró Eso Nos hicimos mayores Y ya valoramos Otras cosas Otras cosas Claro Claro Lo de llevar ya La petaca Claro Una buena copa Bien preparada Y todo esto Insistimos Se puede Acompañar Por ejemplo Con estas piruletas De zamburiñas Espectaculares Esta ensalada Milojas Lasaña marinera Que es también Es La verdad Es muy fresquita Me gusta mucho Es así como No sé Me sorprendió Y además Tiene una mezcla De sabores Texturas Y bueno Ahora en este tiempo De verano Pues que esté fresco Claro ¿Y sabes por qué Me sorprendió? Voy a ser sincero Porque a mí no me gusta Mucho el salmón No No O sea Lo como Es que no lo tomaste aquí Lo como Claro Lo como Pero La verdad No es uno de mis pescados Preferidos Pero es reconocer Que en esta mezcla Con el frescor del tomate Con la vinagreta La verdad está delicioso Nosotros tenemos una cliente Que tampoco le gusta el salmón Y sus amigas Quieren las milojas Y ella lo toma Claro O sea que se debe Y camuflar muy bien Lo que tú dices Sí Es como las lentejas Tu madre te dice Toma todas Que sabe todo igual Claro Que sabe todo igual Aquí sí Estáis en un proceso De reestructuración De la carta Los platos Se van a mantener Pero sí que vais a Ampliar Ciertas Sí De hecho Nuestra carta Quien la mira Tenemos recomendaciones Claro Tenemos unas estrellas Que son las estrellas De la casa Que son los platos Que más se venden Y más gustan Y tenemos un círculo Que es lo que Recomendamos nosotros también Que se debería de probar Aunque todo está muy bueno Las estrellas Siempre las conservamos De una carta a otra ¿Y qué son las estrellas Por ejemplo En este momento? Pues la miloja Las piruletas Porque aparte Tenemos otro tipo De elaboraciones de piruletas El culán de pulpo El foie Un postre Entonces eso siempre La gente viene por ello Y siempre quiere que esté ¿Cuál es el postre? El de tarta fina de manzana La tarta fina de manzana Es que si no sería A ver, están muy ricos Pero es como Bueno, es como Una tarta de manzana Que parece como algo También muy de De andar por casa De toda la vida Pero le dieron una vuelta Y son unas raciones individuales Son unas Tartas individuales Sí, sí Realmente no compartes nunca La compartes si quieres La puedes compartir Pero claro Pero sabes que la gente No quiere compartirla O sea, cada uno se come Y son unas tartitas individuales Con un helado Deliciosas Sí Deliciosas Vosotros de seafood Es un poco la idea De seafood Está aquí en la Al lado de Enfrente de la Alameda Cuenta con una terraza Maravillosa Es este espacio Este espacio Bueno Que no lo dijimos ¿Qué es esto? La Cuda de calidad Esto hace un poco O sea, esto lo que hace es Poner en valor lo que yo decía ¿No? O sea, es un lugar Muy especial Para retirarse Para desconectar Del resto De la ciudad ¿No? Y del día Que haya tenido Cada uno Y es un día Sobre todo Para cuando llega Ahora los meses de verano Disfrutar Y abusar De su terraza ¿No? Puedes desayunar Puedes comer Puedes cenar Puedes tomarte la primera copa Puedes pasarte media vida Tanto dentro O sea, tanto fuera Como dentro Santi Bueno Tanto gusto Gracias Igualmente T vardır Música Tibril Música 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 Gracias por ver el video.